El dinero es un recurso inagotable. Es decir, el hecho de que los millonarios cada día tengan más dinero, no implica que haya menos dinero disponible para ti. Hoy en día, la globalización y los distintos métodos de monetización nos permiten ganar dinero rápidamente, y así alcanzar la libertad y el éxito financiero de manera segura y permanente. ¿Ser libre financieramente? Se podría definir como tener ingresos suficientes, que signifiquen no tener que preocuparte más por el dinero. Y tú puedes alcanzarla si tienes la mentalidad adecuada, y sigues aquellos secretos. Aquellos pasos comprobados por muchos emprendedores exitosos. En este video te mostramos esos secretos de éxito. 8 pasos definitivos para hacerse rico como emprendedor, y nunca más volver a trabajar. Los secretos revelados para dejarte ser empleado en un tiempo récord. Empecemos. Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Steve Jobs Muchas veces nos dicen que debemos ser pacientes y esperar que las cosas vayan llegando. Pero este no es el caso del dinero. Si te quedas esperando a que este recurso aparezca en tu vida sin ningún esfuerzo, lo único que te llegará son noticias de otras personas que no quisieron esperar y decidieron ir por su riqueza. Para alcanzar tu libertad financiera, debes tener una actitud proactiva. Buscar constantemente cómo ganar dinero en tu tiempo libre, invertir lo ahorrado, y emprender negocios. Ten presente y muy claro en tu mente que la única forma de ser rico y obtener riqueza, es dejando de ser empleado, para pasar a ser emprendedor. Si dejas de perder tiempo en las excusas, podrás dedicarte a trabajar y esforzarte por generar nuevos ingresos. Las excusas son limitantes que tú mismo pones para no hacer algo que te da miedo. Piensa que los otros millonarios no tenían nada de diferente a ti cuando empezaron. Ellos también sentían pánico, pero decidieron aprender a cómo salir de la zona de confort, y tomaron decisiones arriesgadas. El peor error que podemos cometer es no soñar en grande. O como dicen por ahí, limitar nuestros sueños al tamaño de nuestro bolsillo. Está bien establecer objetivos de corto plazo que sean alcanzables, pero no pongas un techo sobre tus sueños. Si quieres ganar tu primer millón de dólares rápido, proponte ganar 10 millones. Soñar es gratis, es fácil. Sueña en grande y trabaja para lograrlo. Una vez definida la mentalidad necesaria, se debe mirar los pasos y factores que influyen a la hora de alcanzar la riqueza y libertad financiera. Aquí tienes esos 8 pasos. 1. Entiende la importancia del tiempo. Para conseguir dinero, es esencial el tiempo. El poco dinero que tienes ahora, se puede multiplicar mañana gracias al factor conocido como fórmula de ganancias compuestas. El cual básicamente consiste en que tu dinero se multiplique con poco esfuerzo de tu parte. ¿De qué se trata esta magia? Esta es una de las reglas esenciales para aprender cómo ser millonario. Cuando inviertes tu dinero y los intereses que este genera, se suman a tu capital. El cual genera un interés aún mayor. Es ahí que la magia comienza a ocurrir. Por ejemplo, si inviertes 1.000 dólares al 10% de ganancias al mes, al próximo mes tendrías 1.100 dólares. Ahora, con esta fórmula, al siguiente mes ya no invertirás 1.000 dólares, sino 1.100 dólares. Los cuales dentro de otro mes generarán 1.210 dólares. Y así sucesivamente. Para que te hagas una idea, una inversión de 1.000 dólares a un tipo de ganancia de 8% mensual, después de 50 meses son alrededor de 46.000 dólares. 2. Domina la ciencia de hacer dinero. 3. Invierte primero en ti. Luego gasta. Tal y como mencionamos al principio, la posibilidad de ser millonario y alcanzar tu libertad financiera se encuentra en tu mente. Son tus decisiones lo que te aproximan o alejan de vivir una vida llena de abundancia. Para lograr tus metas financieras, primero deberás invertir en ti. Y luego asumir todos los gastos que tengas. Esto quiere decir que una vez recibas tu salario o ingreso mensual, lo primero que harás es ahorrar para tu futura inversión o emprendimiento. Crea un fondo para tu educación, y ya luego finalmente asume los gastos para mantener tu estilo de vida. 4. Controla tus emociones respecto al dinero. Tus emociones influyen fuertemente en tu futuro financiero y en tu meta de alcanzar la libertad financiera. Suele suceder que cuando tienes poco dinero, te sientes decaído, triste, y poco útil. No quieres pensar en dinero y no quieres que las personas sepan de tus deudas. O por el contrario, si tienes lo suficiente o tu bolsillo está lleno, te crees millonario, y asumes gastos innecesarios que con el tiempo te empobrecen. 5. Crees que ser millonario implica aparentar riqueza y te aseguras que todo el mundo lo sepa. Debes aprender a controlar tus emociones respecto al dinero. Esto se conoce como inteligencia emocional. De tal manera que estas situaciones no lleguen a tu cabeza y aprendas a tomar decisiones racionales. Y no decisiones basadas en tu emoción. 5. Debes tener diversas fuentes de ingresos. Cuantos más flujos de efectivo tengas, mayor será tu independencia económica. Y mayor libertad financiera tendrás. No es buena idea tener únicamente una fuente de ingresos. Ya que esa fuente puede desaparecer en cualquier momento. La idea es que no dependas constantemente de otros. Que no dependas de alguien que te quiera contratar o no, o que te pueda despedir. Busca tus propias fuentes de ingreso. Créalas tú mismo. Y consigue que te aporten un efectivo constante de ingresos. 6. Crea y obten ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son aquellos que se generan sin necesidad de tu presencia física. Es decir, no dependen de tu trabajo, y no dependen de que estés en un lugar determinado haciendo algo. Requieren únicamente de la creación de algo. Bien sea un producto, o un servicio, una única vez. Y a partir de esto se obtienen ganancias. 7. Utiliza el Internet para generar ingresos. El Internet ya es un estilo de vida en la actualidad. Y puede ayudar a conseguir tu libertad financiera y prosperidad absoluta. Podrías hacer puntos de conexión que se expandan. Y eso te podrá dar un gran poder. Por ejemplo, podrías ganar dinero con un sistema de afiliados, ganarías comisiones, o podrías multiplicar tus contactos y con ellos las oportunidades. Bueno, existen muchas más opciones. Si quieres conocer las mejores ideas para ganar dinero por Internet, puedes ver nuestro video de los 4 negocios del futuro que te harán millonario, dentro de nuestro canal Financial Mentors. 8. Controla tus finanzas. Es fundamental tener ingresos de forma continua y fluida, pero también lo es controlar el dinero que se gana y que se gasta. Para conseguir la libertad financiera, hace falta tener muy claro el concepto de ahorrar. No para guardar, ahorrar para invertir. Recuerda también, no habrá libertad financiera si no sales de tus deudas. Antes de pensar en libertad financiera, deberías enfocarte en aprender cómo salir de todas tus deudas de la manera más rápida y efectiva posible. Para ampliar más acerca de cómo hacerlo efectivamente, también tenemos varios videos dentro de nuestro canal. Te proponemos verlos detenidamente. Las deudas que no generan ingresos, no solo afectan tu calidad de vida, sino que te alejan de tus objetivos financieros. Incluso, contribuyen a la libertad financiera, pero de otra persona. Como habrás visto en estos ocho pasos, no solo es cuestión de levantarte todos los días y pensar que quieres alcanzar tu libertad financiera. Se trata de tomar acción, y de disfrutar del proceso de la construcción de tu riqueza. Y rodearte de personas y conocimientos que te hagan mejor persona cada día. Ser millonario tiene que convertirse en un medio para construir una mejor sociedad, no solo para acumular dinero. Cuando entiendas que la cantidad de dinero que recibas dependerá de la cantidad de personas que impactes en tu vida, tu perspectiva cambiará. Dicho esto, queremos finalizar este video recordándote que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. El compromiso que te pedimos con nosotros, son las tres C's. Comenta, comparte, y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Hasta el próximo video de Financial Mentors. ¡Gracias!